Cuatro Vientos Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo Bienvenidos a Cuatro Vientos en Radio El Palmar 108.0 También puedes escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo A la voz, Sandra Cerezo Hoy, el viento nos lleva hasta el cuento de la armadura oxidada Comenzamos a volar Un caballero es un hombre de noble cuna Que, habiendo sido paje y escudero, es nombrado caballero en un ritual de investidura Donde promete seguir el código de caballería y proteger a los indefensos Pero ser un verdadero caballero es más un proceso interno de transformación La armadura es una vestidura que protege el cuerpo Un arma defensiva La armadura representa todo lo superficial y falso El caballero de la armadura oxidada Es un libro escrito por Robert Fisher Escritor californiano de origen judío Que nació en 1922 A los 19 años comenzó a escribir guiones para cómicos de Italia Por ejemplo, para Groucho Marc Escribió también guiones de comedia en el cine Obras de teatro, musicales y libros de motivación y autoayuda En toda su obra transmitía una visión optimista y constructiva De las potencialidades del ser humano Así, animaba al lector Hacia uno de los viajes más importantes que pueden hacerse a lo largo de la vida El del descubrimiento de las propias capacidades y limitaciones En realidad, el libro trata del repetido tema del proceso de transformación De las escuelas iniciáticas Tras el éxito del caballero de la armadura oxidada En la que algunos países del continente sudamericano Como por ejemplo Chile Anunció la obligatoriedad de este libro en todas las bibliotecas Y además, recomendó a todas las librerías su venta Robert Fisher, desde entonces Decidió escribir una segunda parte Titulada El regreso del caballero de la armadura oxidada El caballero de la armadura oxidada Nos habla del proceso de transformación Que se consigue traspasar las siete etapas El dilema del caballero Hace ya mucho, mucho tiempo En una tierra muy lejana Vivía un caballero que pensaba que era bueno Hacía todo lo que se supone que hacen los caballeros buenos Luchaba contra sus enemigos Mataba a dragones Y rescataba damas Incluso las rescataba Cuando ellas no querían ser rescatadas El caballero era famoso por su armadura brillante Se le veía como un rayo de luz partiendo a la batalla Y partía a la batalla Por cualquier razón Que él considerara Valerosa El caballero cabalgaba en cualquier dirección Incluso a veces partía en varias direcciones a la vez Durante años El caballero se esforzó en ser el número uno De todos los caballeros del reino Además tenía una familia que le quería Tenía un hogar Una mujer Un hermoso hijo A los que veía cada vez menos Porque con tantas cruzadas Batallas Y dragones Apenas le quedaba tiempo Y el tiempo que le quedaba Era para sacar brillo A su propia armadura Tanto tiempo pasaba con su armadura Que el caballero Terminó enamorado de ella Comenzó a ponerse la armadura Para cenar Y a veces Para dormir Y después de un tiempo Ya no se molestaba en quitársela para nada Ni siquiera Ni siquiera Se sentía incómodo con ella Así Poco a poco Su familia fue olvidando Cómo era Él Realmente Sin su armadura Entonces Entonces le pidieron Que se la quitara Que se quitara la armadura Para entrar en su propia casa Le pidieron que se la quitara Porque ya no sabían Quién era Y el caballero Intentó quitarse la armadura Pero no pudo Lo intentó Una vez más Pero tampoco pudo Fue a visitar A un herrero Y el herrero golpeó Y tiró de la armadura Pero tampoco pudo quitársela El caballero Se había quedado atascado En su propia armadura El caballero Ya no sentía nada No sentía los golpes No sentía el dolor Y de pronto Tuvo miedo Miedo De quedarse Solo Tenía que quitarse la armadura Pero no sabía cómo Caminó de arriba a abajo Durante largo rato Pensó fundir su armadura Con la antorcha de un castillo Pensó en congelarla Saltando a un foso helado Pensó En hacerla explotar Con un cañón Y después de pensar Y pensar Se montó en su caballo Y se alejó cabalgando Se dirigió al castillo del rey A pedir ayuda Y solamente un bufón Un bufón le aconsejó Y le dijo Todos tenemos una armadura Donde quedamos atrapados Si no puedes quitártela Este es el momento De visitar Al maestro Merlín El mago Merlín Está en cualquier parte Es el mago De todos Los que le necesitan Cuando el alumno Está preparado El maestro aparece Así fue Como el caballero Siguió cabalgando Sin dirección exacta En busca del maestro El maestro El maestro El maestro La búsqueda en los bosques de Merlín Había muchos bosques en los que buscar, muchos bosques por los que pasar y sólo un maestro al que encontrar. La búsqueda en los bosques de Merlín Y mientras cabalgaba en solitario a través de los bosques, se dio cuenta que había muchas cosas que no sabía. Había matado dragones, había ganado batallas, pero no sabía, no sabía ayudarse a sí mismo. Y así siguieron pasando los días. Hasta que una mañana, una mañana apareció un hombre, un hombre sentado en una piedra bajo un árbol. Su larga barba blanca le llegaba hasta el suelo. El hombre se levantó y se acercó hasta el caballero. «Os estaba esperando», dijo. Él era el maestro, el mago Merlín, el que aparece cuando ha de aparecer, el que nunca muere, porque pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado a la fuente. Y dijo el caballero, «Sólo quiero que me ayudes a quitarme la armadura». Y el maestro le dijo, «No quieras comprenderlo todo con la mente. La mente es limitada y tú llevas perdido toda la vida». Paciencia. Acabas de darte cuenta que te has quedado atrapado en tu propia armadura. Llevas mucho tiempo con ella. Ahora, ahora es el momento de tener paciencia. ¿Para qué llevas la armadura? Para ir a la batalla. ¿Y quién os dijo que teníais que ir a la batalla? Para demostrar que soy un buen caballero. Si realmente erais buenos, ¿por qué teníais que demostrarlo? Entonces, fue que el caballero por primera vez dudó de sí mismo. Dudó de su bondad. Y dudó de su heroísmo. Y un trozo pequeño de armadura cayó al suelo. Y el caballero, el caballero volvió a tener miedo. «Quiero salir de aquí». «¿A dónde irás?» Le preguntó el maestro. «A cuidar de mi familia», dijo el caballero. «¿Y cómo puedes? ¿Cómo puedes cuidar de tu familia?» Si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. «Es hora de que os vayáis», dijo Merlín. «De que os vayáis y os liberéis de la armadura. Para eso, has de cambiar. Has de transformarte. No puedes seguir siendo el mismo». «Te mostraré dos senderos. Este de aquí es el más grande. Grande y cómodo. Es el mismo por donde has llegado. Este te lleva directamente de vuelta a casa. A la misma casa de la que vienes. La casa de la avaricia, del odio, de los celos, del miedo, de la ignorancia. Y este otro es más estrecho y es muy empinado. Es un camino difícil por el que hay que atravesar muchas verdades antes de llegar a casa. Este es el sendero de la verdad». «Por el sendero de la verdad solo puedes ir andando. Ningún caballo podrá ayudarte a pasar por él. Solo puedes ir contigo mismo y con tu propia fantasía. Quizás algún pájaro o alguna ardilla puede acompañarte». El caballero miró primero el camino rápido, de vuelta a casa, y se imaginó acompañado de toda su familia. «¿Pero qué podría ofrecerle si aún estaba encerrado dentro de su armadura?» «Por eso, por eso miró la empinada cuesta del camino estrecho y comenzó a caminar por el sendero de la verdad». «Si escoges el camino de la verdad», dijo el maestro, «necesitarás la llave que abre las tres puertas, las puertas de los tres castillos. En estos castillos no habrá princesas ni dragones. En estos castillos aprenderás a cuidar de ti mismo». El primer castillo se llama silencio, el segundo conocimiento y el tercero voluntad y osadía. «Una vez hayáis entrado en ellos, encontraréis la salida solo cuando hayáis aprendido lo que habéis ido a aprender». El camino de la verdad es una batalla diferente. La lucha será aprender a amaros. Primero empezaréis por aprender a conoceros. Y cuando aprendáis a aceptar, en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. Recuerda que los animales tienen mucho que enseñarte. Los animales aceptan, no esperan nada, son felices siendo. Y nunca olvides que cuando me necesites, estaré contigo, dijo el maestro. Así fue como el caballero comenzó el camino, el camino de la verdad. El caballero comenzó el camino de la verdad, hacia el primer castillo, el castillo del silencio. Caminó solo por la empinada cuesta. Solamente escuchaba el sonido de la naturaleza y el de su propia armadura, su armadura oxidada. Caminó durante dos días, dos minutos y dos segundos. Y en ese mismo instante, a lo lejos, vio el castillo del silencio y se paró a contemplarlo. Se acercó lentamente a la puerta de entrada, y allí se quedó parado un largo rato. Antes de entrar, fue a coger su espada, pero no la llevaba. Merlín le había dicho que las armas que necesitaba ahora, estaban dentro de él mismo. Parado frente a la puerta, aguantó la respiración unos segundos. Se concentró en su mano derecha. Intentó alejar sus miedos. Y entonces, entonces empujó la enorme puerta azul del castillo del silencio. Asomó la cabeza y atravesó la puerta dando varios pasos hacia el interior. Mientras tanto, el corazón le latía con fuerza, miró a su alrededor y buscó una puerta de salida. Pero parecía no haber nada, parecía no haber salida. Solo un silencio aterrador. Y en ese silencio, el caballero creyó escuchar una voz familiar que le hablaba. La mayoría de la gente está atrapada en su armadura. Uno no puede ver realmente hasta que comprende. Cuando comprendas lo que hay en esta habitación, podrás ver la puerta que conduce a la siguiente. Al cabo de un rato volvió a escuchar otra voz que le resultó familiar. Sabio es el que se da cuenta de que ha quedado atrapado en su armadura. El que se da cuenta una y otra vez porque la armadura vuelve de nuevo. Y volvió a escuchar en ese silencio otra voz más que le resultó familiar. Este camino hay que hacerlo solo y en silencio. Y siempre se encuentran puertas nuevas. Las puertas cambian de sitio. Cada persona las encuentra en sitios diferentes. Entonces, el caballero comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía oír era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo. Solo entonces pudo el caballero admitir que tenía miedo a estar solo y que siempre, siempre lo había tenido. En ese momento, una puerta apareció en la pared más lejana de la habitación. El caballero caminó hacia aquella puerta y la abrió lentamente y entró en otra habitación igual, pero más pequeña. También esta estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le viniera a la mente. Así, se dio cuenta de que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. Y otro trozo pequeño de armadura cayó al suelo. Justo en ese instante, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Y nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. En ese instante, apareció otra puerta. La abrió y llegó a una habitación aún más pequeña. Allí recordó a su familia cómo habían podido aguantar a un hombre envuelto en acero. Entonces, lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de su armadura y empaparon la alfombra que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. Toda la habitación comenzó a inundarse y el caballero se hubiera ahogado en sus propias lágrimas, si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. El caballero pasó a la siguiente habitación y se quedó quieto, inmóvil, y escuchó el silencio. Y de nuevo, una voz familiar le habló. Luego, se le cerraron los ojos mientras se sumergía en su profundo sueño. Y así se dio cuenta que las voces que escuchaba eran sus propias voces interiores. Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Tan solo era consciente de sí mismo. El resto del mundo parecía haberse desvanecido. El caballero se dio cuenta de que por fin había encontrado la salida y de nuevo estaba fuera del castillo. Caminando por el sendero de la verdad. Por fin había atravesado el primer castillo, el castillo del silencio. Sintió entonces que el aire le rozaba las mejillas y se dio cuenta de que su cara ya no tenía armadura. El castillo del conocimiento. El caballero acababa de pasar por el castillo del silencio. Pero aún, aún le quedaban dos castillos más por los que pasar. Y siguió caminando para encontrar el siguiente castillo. El castillo del conocimiento. Y cuando estuvo frente al castillo del conocimiento. Contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo habría diseñado. Se acercó a la puerta del castillo y la abrió. Nada más abrir la puerta del castillo del conocimiento se dio cuenta. Se dio cuenta que se había pasado la vida intentando agradar a la gente para demostrar que era bueno. Se dio cuenta de que no tenía que demostrar nada a nadie más que a sí mismo. Se dio cuenta de tantas cosas que las lágrimas iban cayendo por sus mejillas. Y el caballero, el caballero, se dio cuenta. Se dio cuenta de que había necesitado más de lo que había amado. De que si no se amaba, no podría amar a nadie. Y así, dándose cuenta, el caballero siguió caminando. Siguió caminando, sumergido en sus pensamientos. Siguió caminando, sumergido en sus pensamientos. Y con la fuerza del castillo del conocimiento, llegó al último castillo, el castillo de la voluntad y la osadía. Era más alto que los otros dos, y sus muros parecían más gruesos. Iba tranquilo y confiado, seguro de sí mismo, sumergido en sus pensamientos. Y justo en esos momentos donde ya creía que podía con todo. Justo en ese momento se abrió de golpe la puerta del castillo y un enorme dragón, cubierto de brillantes escamas verdes, salió de su interior echando fuego por la boca. El caballero se paró en seco y buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar, apenas podía hablar y pidió ayuda. Nadie vendrá a ayudarte, dijo el dragón. Un dragón que podía leer las mentes. Era lo peor, lo peor que se podía esperar. Fuera de mi camino, dijo el caballero. Soy el dragón del miedo y la duda, dijo el dragón. Estoy aquí para poner a prueba todo lo que crees que has aprendido. Estoy aquí para poner a prueba el conocimiento de ti mismo. El caballero era un mar de dudas. No encontraba manera de mantenerse en pie delante de aquel enorme dragón. Cerró los ojos y se dijo a sí mismo. La verdad es más poderosa que la espada. La verdad es más poderosa que la espada. No debía sentir ni miedo ni dudas. El dragón no era más que una ilusión. Y entonces corrió hacia el dragón. Y el dragón le echó una gran llama de fuego. Y el valor del caballero en ese momento se derritió. Se derritió en la primera llamarada. Así es que se dio media vuelta y se fue corriendo. Sentado en un rincón del suelo, allí sentado, se repetía a sí mismo. Quiero pasar al otro lado del castillo. Tengo que recordar. Tengo que recordar. El dragón es sólo una ilusión. Y el fuego que sale de su boca también es una ilusión. Yo mismo he dado poder a este dragón. Y no dejó en ningún momento de repetírselo a sí mismo. Se lo repitió una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. El miedo y la duda son ilusiones. Yo le doy la fuerza. Yo lo hago real. El miedo y la duda son ilusiones. Y mientras, mientras repetía estas frases una y otra vez, andaba hacia el dragón. El miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó entonces gigantescas llamaradas contra el caballero. Una y otra vez. Pero por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo más y más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Las semillas de la duda, que tampoco lograron detener al caballero. El dragón se iba haciendo cada vez más, más y más pequeño. Regresa siempre que quieras, le dijo el caballero al dragón. Cada vez que lo hagas, yo seré más fuerte y tú más débil. Ahora, el caballero podía ver la cima de la montaña. El sendero parecía aún más empinado que antes, pero no importaba. Sabía que ya nada le podía detener. Estaba llegando a la cima de la verdad. Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló, los últimos tramos de montaña, hasta lo más alto. Y cuando llegó a la cima, leyó en una piedra una inscripción. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido sin maferro a lo conocido. Miró a su alrededor y solo se veía un abismo. Un increíble paisaje lo rodeaba. ¿Qué debía hacer? El caballero se sentía demasiado cansado para volver hacia atrás. Así es que, solo quedaba un camino, seguir hacia adelante. Y la voz de su interior le habló de nuevo. Déjate ir y confía en el universo. Déjate ir. Fue entonces que el caballero cerró los ojos, extendió los brazos y se dejó caer hacia el abismo. Y a medida que iba cayendo en aquella profundidad infinita, recordó. Y los recuerdos comenzaron a acompañarle. Recordó que casi había muerto por todas las lágrimas que no derramó. Recordó pequeñas y grandes cosas. Recordó pequeños y grandes aprendizajes. Y recordó pequeños y grandes errores. Pero sobre todo, sobre todo, recordó a aquellos que más quería. Y fue cayendo cada vez más rápidamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, contempló su vida con claridad. Y cuando parecía que todo había terminado, en ese mismo instante, de pronto empezó a caer hacia arriba. Caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Y así, continuó cayendo hacia arriba, como si estuviera unido al cielo y a la tierra. Hasta que se encontró de nuevo de pie en la cima de la gran montaña. Sin armadura. Era todo piel. Y sentía todas las cosas, por pequeñas que fueran. El caballero había soltado todo y ahora lloraba de alegría y una nueva luz iluminaba su corazón. Y su voz interior cada vez hablaba más fuerte. No olvides nunca que cada vez que salgas del camino o cabalgues en todas direcciones a la vez, puedes parar, puedes parar y volver a recorrer el camino, el camino de la verdad. El caballero del camino de la verdad se convierte en arroyo, se convierte en luna, se convierte en todas las cosas al mismo tiempo, se convierte en todo, se convierte en uno solo. El camino de la verdad es el camino hacia el interior de uno mismo, es el camino del amor. El camino de la verdad Soy tu maestro, tu maestro interior. Vivo dentro de ti y tú, tú puedes escuchar mi voz. Escuchamos a Dido, No Freedom. No hay amor sin libertad. No hay amor sin libertad. No hay libertad sin amor. Incluso cuando no me veas, incluso cuando no te importe, estaré volando por debajo del sol y tú lo sentirás todo ahí fuera. No hay amor sin libertad. incluso cuando no veas, incluso cuando no me veas. No hay amor sin libertad. No hay amor sin libertad. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal No love without freedom No love without freedom No freedom without love No freedom without love Hasta aquí el vuelo de hoy A la voz Sandra Cerezo Has escuchado el programa Cuatro Vientos en Radio El Palmar Gracias por haberme acompañado Al interior del cuento de la armadura oxidada Nos vemos los martes y los jueves a las 8 Y nunca, nunca sabremos dónde nos lleva el viento Cuatro Vientos Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo